Castilla-La Mancha es de las comunidades autónomas con las tarifas más baratas de España. Lo refleja un estudio realizado por Facua, donde la excepción, la marca Toledo, que se encuentra entre las 10 ciudades con el servicio más caro. En el otro extremo, entre las 10 ciudades más baratas, se encuentran Cuenca y Albacete. A pesar de ello, algunos usuarios consideran que se trata de un servicio con un precio elevado. Conforme están los sueldos, conforme están las cosas, pocas personas se pueden permitir un taso. La gente que paga siempre nos cuesta todo, siempre creemos que todo está muy caro. Sin embargo, desde el gremio reivindican que se haga una pequeña subida, ya que las tarifas se mantienen de nuevo en 2016 y es el cuarto año consecutivo. Después de cuatro años sin subir, yo creo que ya es el momento. Según está subiendo todo, debería de subir, aunque sea el IPC, un poquito. Desde Facua se critica la existencia de suplementos o precios fijos en recorridos que tienen como origen estaciones de tren, autobuses o aeropuertos. Desde su punto de vista, no hay una mayor calidad en el servicio que justifique este incremento. Algo que los taxistas no ven del mismo modo. Los trenes no vienen constantemente, vienen cada dos y cada tres horas. Entonces, ese tiempo que espera es el suplemento que se cobra. Ya solo faltaba que quitáramos el suplemento si somos los más baratos que íbamos a hacer. Si se quita eso, habrá que subir de otra manera. Habrá que subir del kilometraje recorrido o algo. La asociación también critica en su informe la aplicación de tarifas especiales en horarios nocturnos o durante los fines de semana, ya que consideran que el servicio que se ofrece es el mismo que en cualquier otro momento. Se autoriza un euro los viernes y los sábados. Pues sería mejor que le subiera la tarifa en vez de a 360 a 4 y en todo el año ganarían más dinero. Según el estudio realizado por Facua, las ciudades con el servicio más barato se encuentran en las Islas Canarias y Ceuta, lo que convierte Albacete y Cuenca en una de las ciudades más baratas de la península.